En todo el sur de California, mariachis novatos y experimentados ensayan y se preparan con entusiasmo para demostrar su talento ante el mundo. Quiero más que nada representar la música de mariachi, que es lo que vamos a hacer. Yo creo que mucha gente ve al mariachi como, ah, nada más tocan en quinceañeras, nada más tocan en bares, quiero romper esa barrera, que nos vean haciendo otra cosa. Muy orgullosa, especialmente porque soy una mujer, portando el traje de mariachi, representando nuestra cultura. Richard, quien es profesor de música en el Conservatorio del Mariachi, se encarga de preparar 50 de los participantes que intentarán romper el récord mundial de Guinness del grupo de mariachis más grande, tocando una canción encabezado por Sebastián de la Cruz, El Charro de Oro. Ellos están muy, muy ansiosos y contentos de que este domingo van a poder participar. Me fascinó la música y desde ahí me lancé. Durante el medio tiempo del partido de apertura de la Copa de Oro entre México y Panamá, se espera reunir a más de 600 músicos y cantantes para romper el récord establecido en el 2010 en Tucson, Arizona, de 555 mariachis. Los números empezaron a crecer y ya casi estamos a lo que debemos de pegarle a los 600 músicos de mariachi. Entonces como que ya todos andan, ah, ya se está haciendo, se va a armar. Vénganse señoras, vénganse si tocaron antes mariachi o están ahorita tocando hasta las jovencitas que están aprendiendo a tocar. Este histórico evento promete poner a México y su música por todo lo alto. Así que si usted es mariachi y se sabe la letra y la música de Cielito Lindo, tiene una cita este domingo en el Rose Bowl de Pasadena. Desde Boyle Heights, Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.